Ella es bella, igual que una estrella Ya más hombre, no vuelve estrella Ya he puesto tu mirada en el hombre que ama En el hombre que ama Nada la detendrá por ganarlo Macumba, Macumba, tú no lo atlamparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no valdrá Tu magia y el rechizo, él es de mamá O Macumba Ella vive de amores prohibidos Porque dice que son más divertidos Pero tiene un cartel, se mira y no se toca Se mira y no se toca Pintada con vez de mi boca Macumba, Macumba, tú no lo atlamparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no valdrá Tu magia y el rechizo, él es de mamá Macumba, Macumba, tú no lo atlamparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macumba, Macumba, esta vez no valdrá Tu magia y el rechizo, él es de mamá Macumba, 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 Macumba Yo no lo atlamparás al finalkr لو guarantees Extensión las juventud caught Música Concacaré a los triрос a timbre del telenubero Amote Cierrecia la vez ésta del telenubero Cierrecia, mi amor, tempera tu encanto Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Macumba, Macumba, esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo, él es de mamá Hoy Macumba, Macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talisma Macumba, Macumba, esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo, él es de mamá Hoy Macumba, Macumba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte Gracias